¿Qué es el protocolo de la prueba piloto? Este blindaje a toda la burbuja con la que se opera el turismo estudiantil. Desde que arrancó el turismo, todas las semanas tenemos estudiantes. El primer caso de Zulma, que ya todos conocemos cómo fue, este es el segundo caso y llevamos prácticamente 45 días de trabajar estudiantil en Bariloche. La empresa comunicó, informó lo que había pasado, disponiendo de un medio y con la conformidad de los padres para poder llevarlos de vuelta a su destino, se avisó a Bahía Blanca, a la autoridad sanitaria, y se trató como cualquier colectivo que venía con reprateados de otras provincias o de otros destinos. Ahora, lo interesante es que también las características que tiene ya el contagio social, si se quiere, de una meseta de cantidad de casos positivos como tiene la región, es bastante difícil también buscar o seguir cuál puede ser la línea de contagio que se marcó. El sistema, lógicamente, insisto, lo que hace es minimizar el riesgo. Si un chico se hisopa y después no mantiene el aislamiento, o tiene contacto estrecho con algún familiar con el que está haciendo el aislamiento, pero esa persona no hizo el aislamiento correcto, o viene acá a Bariloche y va a comprar, no sé, chocolate, y tiene contacto con alguien en Bariloche, la posibilidad de que se rompa el concepto de burbuja existe siempre. Lo que está bueno, y eso es importante, y yo lo menciono, que desde que arrancamos estamos trabajando con estudiantil, y hasta ahora surgió el primer caso de Solma, que fue conocido por todos, y este es el segundo caso. Esta serie de episodios, que por supuesto no son tantos numéticamente, pero sí son muy resonantes públicamente, ¿han generado caídas de reservas, gente que haya planteado alguna duda de concretar el viaje? Las reservas que nosotros teníamos para los próximos 20 días, 30 días, se siguen sosteniendo como estaban. Yo creo que lo importante es que el diálogo que tienen las empresas con los padres y previos al viaje es muy importante para que los padres tomen la determinación. Hasta ahora no ha generado esta situación o la de Solma, salvo que en principio pudiera pensar que los chicos dejarían de venir. Los viajes regresados están. Los viajes regresados están.